Si eres fanático de Stranger Things, debes conocer a Finn Wolfhard. Y es que este joven es el que interpreta a Mike Wheeler en esta famosa serie. Desde que se estrenó la serie, a Finn lo han vinculado con Millie Bobby Brown. Y es que muchos fans desearían que el amor de Onze y Mike se diera en la vida real. Recientemente se ha presentado un rumor de que el actor está en una relación en privado. Por eso hoy te voy a hablar, dicen que Finn Wolfhard tiene novia. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Para los que son fans de Finn, saben que en el pasado también lo habían vinculado con Jack Dylan Grazer. Y es que al parecer Finn y Jack eran grandes amigos y muchos interpretaron que estaban enamorados. Esto sucedió cuando Finn estaba grabando la película de It, donde tenía que constantemente compartir con Jack y muchas veces se presentaban videos en las redes sociales de ellos juntos. Al parecer esto incomodó mucho a ambos y por esta situación dejaron de ser tan cercanos y ambos se alejaron un poco de los medios. Luego Finn continuó con sus proyectos y Jack también y al parecer todo fue un malentendido. Finn se conoce como un chico tímido que no le gusta ser muy activo en las redes sociales y casi nunca está envuelto en controversias ni en chismes relacionados a chicas. Pero al parecer hay un fuerte rumor que indica que el actor tiene una relación en secreto. Según algunas fotos que se han filtrado en las redes sociales, muchos aseguran que el actor tiene novia y lo quiere mantener en privado. Por ejemplo, algunos aseguran que en la historia de esta joven apareció esta imagen donde se puede ver claramente la silueta de Finn. Y en esta publicación ella no le dio tag al actor y se dice que su novia es la chica de la toalla azul. También esta imagen presenta donde esta joven está en un video y se puede ver el rostro de Finn atrás y también en esta otra imagen se puede ver el cabello del actor. En esta foto podemos ver a la misma chica y al parecer ambos están dando un paseo en Nueva York. Y en esta última foto se puede ver como ambos están sentados juntos de forma muy relajada al parecer esperando a alguien o simplemente descansando. Por estas fotos presentadas, muchos creen que es la evidencia de que esta joven es la novia de Finn Wolfhard. Aunque claro, el actor no lo ha confirmado aún, pero muchos piensan que puede tener una relación en privado porque el actor no le gusta hablar de su vida personal. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que esta chica es la novia de Finn? Deja tu comentario aquí. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.